Wacom es la empresa líder en el mercado de tabletas gráficas. Teniendo su sede principal en Japón, se caracteriza por una excelente calidad y por su presencia en los grandes estudios de animación. Continuando con nuestra serie de introducción de herramientas digitales para dibujo, continuaremos con un sacudido por el sitio web de Wacom para poder comprender de mejor manera los productos que actualmente tienen a la venta. Tabletas de dibujo, Intus. La primera categoría que veremos es la de las tabletas digitalizadoras, las cuales afortunadamente Wacom ha nombrado bajo el nombre de Intus. Las Intus a su vez se dividen en dos categorías, la Intus Asecas y la Intus Pro. La primera cuenta con 4000 niveles de presión y se caracteriza por tener un tamaño portable y compacto. Su equivalente a las tabletas Wion del último video sería tal vez la HS64, con la excepción de contar con distintos modelos al igual que alámbricos e inalámbricos. Con una distinta actualización, esta tableta se puede conectar a distintos dispositivos Android de la misma manera en que lo hace Wion, aunque no lo he podido probar de manera personal. Intus Pro. Dentro de la misma categoría de tabletas se encuentra la línea Intus Pro, la cual también cuenta con varias medidas, con la diferencia que todos sus modelos cuentan con conectividad inalámbrica. Lo que diferencia la línea Pro de la Intus de entrada es su pluma Pro Pen 2. Esta misma pluma es la que utiliza el resto de productos avanzados de Wacom, incluyendo sus monitores. Al igual que cuenta con una versión de Slim y una 3D con un tercer botón para el manejo de programas de modelado. Esta única característica, en mi opinión, lo vuelve un producto sumamente versátil, por si en determinado caso a futuro deseas cambiarla, sustituirla, repararla o agregar a tu flujo de trabajo un monitor de la misma marca. La línea Pro no es compatible con ningún teléfono o dispositivo Android, pero cuenta con una segunda línea bajo el nombre de Paper Edition, las cuales digitalizan una copia del dibujo que realices en papel sobre la tableta, similar de cierta forma a la Wion Spirit Inc., aunque únicamente funciona mientras utilices la pluma propia de la marca Wacom. One by Wacom. El último producto de Wacom dentro de la categoría de tabletas gráficas es la polémica pero accesible One by Wacom. Una tableta económica con diseño compacto, similar al modelo más básico de Intuos, pero con 2000 niveles de presión y conectividad alámbrica. Su pluma, aunque de menor calidad, también es intercambiable por la encontrada en los modelos Intuos de entrada. Esta tableta, sin embargo, debes buscarla a través de vendedores externos, pues no se encuentra listada en el sitio web de Wacom. Monitores digitalizadores. Wacom One. El primer modelo de monitores de Wacom no debe confonderse con la One by Wacom, puesto que, aunque tienen nombres muy parecidos y son modelos de entrada, ambos son productos completamente distintos. Este es un monitor de 13 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 píxeles. Cuenta con una pantalla laminada, pero con un panel AHVA. Si recuerdas mis últimos videos, he hecho énfasis en la tecnología IPS, la cual produce los colores de manera homogénea. Este monitor no cuenta con ella. Tampoco es compatible con la pluma Pro Pen 2, convirtiéndose en el único producto actual de Wacom, cuya plumbilla económica no es compatible con ningún otro producto, ni siquiera con la gama de entrada de Intuos. Syntic Afortunadamente para los usuarios de Wacom, los nombres de estos productos se han vuelto cada vez más sencillos, y al igual que con la línea Intuos e Intuos Pro, en sus monitores nos podemos encontrar con la Syntic y la Syntic Pro. La Syntic a secas cuenta con los tamaños de 16 y 22 pulgadas, una pantalla laminada con tecnología IPS y resolución de 1920 x 1080 píxeles. Su gama de color es del 96% sRGB, y aunque no incluye ningún tipo de tecla programable a sus laterales, es compatible con el control de First Key que tiene la venta Wacom por separado. Syntic Pro El modelo Syntic Pro es quizá el más avanzado dentro de todas las tabletas gráficas que existen actualmente, convirtiéndose en la cúspide con la cual son medidos los progresos de todos los demás competidores. Su monitor tiene actualmente 4 modelos de 13, 16, 24 y 32 pulgadas, contando con unos de resolución 4K en todas sus pantallas a excepción del tamaño más pequeño de 13 pulgadas. Cuentan con un panel IPS y una gama de color del 94 al 98% Adobe RGB, nuevamente con excepción del modelo de 13 pulgadas. Si aún te preguntas entre la diferencia del color sRGB y Adobe RGB, la diferencia es que la segunda incluye una gama mucho más extensa que por lo regular es utilizada en fotógrafos profesionales que tendrán salida a medios impresos en sus trabajos, y que es de vital importancia que tengan una reproducción de color completamente profesional. También son compatibles con el control de Spurskey, el cual viene incluido en los modelos de 24 y 32 pulgadas. Por último, estos modelos Syntec Pro son capaces de recibir entradas táctiles para su interacción con Windows. Todo en uno. Wacom Mobile Studio La Wacom Mobile Studio es una Syntec con una computadora integrada de un tamaño conveniente de 13 y de 16 pulgadas. Ambas cuentan con una pantalla laminada IPS con reproducción de color de entre 84 y 94 Adobe RGB, mientras que el tamaño de 13 pulgadas cuenta con una resolución QHD de 2560 x 1440 píxeles. El modelo 16 tiene un display 4K de 3840 x 2160 píxeles. La Mobile Studio puede encontrarse una gran variedad de configuraciones internas que van desde un núcleo Core i5 con 128 GB de estado sólido sin tarjeta de video hasta un Core i7 con 512 GB de estado sólido con una tarjeta Nvidia Quadro M1000M con 4 GB de video RAM. Esto, traducido en lenguaje sencillo, significa que es un monstruo de computadora capaz de aguantar un realizado 3D digno de un arquitecto o de un experto en animación, convirtiéndose en una de las computadoras portátiles más poderosas que existen actualmente en el mercado, mucho más que una computadora gaming anunciada comercialmente. Syntec Pro Engine Esto no es un a todo en uno como tal, sino una computadora diseñada específicamente para conectarse a tu Syntec Pro 24 y 32, formando entonces lo que podría llamarse ahora sí un a todo en uno. El Syntec Pro Engine se puede encontrar en dos configuraciones, ambas con un enfoque claro en la capacidad gráfica. El primero incluye un procesador Intel Core i5, 16 GB de memoria RAM, 256 de almacenamiento sólido, una tarjeta de video Nvidia Quadro P3200M con 6 GB de memoria de video RAM y una licencia Windows 10 Pro. El segundo cuenta con una configuración Intel Xeon, 32 GB de RAM, 512 GB de estado sólido y también con una tarjeta Nvidia Quadro P3200M de 6 GB de video RAM, con Windows 10 Pro instalado por defecto. Y esto es todo lo que la marca Wacom tiene para ofrecer actualmente hasta mayo del 2020. Quizás solo de manera breve y para los que aún utilizan dispositivos antiguos de Wacom, vale la pena mencionar la línea de productos Bamboo, la cual actualmente funciona como una marca secundaria para productos experimentales y de uso no profesional. En que Wacom parece querer mantenerse parada de su línea creativa para así impulsar sus dos productos principales, la Intus y la Syntec, los cuales han sobresalido los restos de sus competidores. Sin embargo, es bueno recordar que las herramientas no hacen al artista y que hay además de Wacom más opciones allá afuera de tabletas digitalizadoras, por lo que continuaremos nuestro recudido con marcas como Windows, Apple y XP-Pen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!